La tarjeta Uruguay Social del Mides plantea algunas modificaciones para aquellos beneficiarios que viven en zonas alejadas a comercios adheridos al Mides. Una dificultad que había sido detectada por los directores departamentales de todos los departamentos, evidentemente las situaciones no son iguales, no es lo mismo hablar de localidades alejadas en Cerro Largo, en Tacuaremboc, en Florida, pero en Florida también existen, hay tres localidades en las que se va a tener en cuenta, Palermo, Talita, Chilcas y Chingolas, que la situación es que no tienen comercios solidarios cercanos. Entonces deben en algunos casos hasta contratar taxímetros, no tienen locomoción pública tampoco para trasladarse y bueno, la solución va a ser que se les va a acreditar el costo del transporte en la tarjeta que cada uno tiene para facilitar de esa manera que si bien tienen que seguir utilizando el transporte, les va a rendir un poco más el dinero asignado para la tarjeta. ¿Hay muchas tarjetas en esos lugares? No, en realidad estamos hablando de muy pocas, yo no recuerdo, pero en Chilcas y Chingolas había dos, y en Palermo y Talita serán una, yo no te, capaz que en este momento serán 10, 15 tarjetas no más, no más gente que están en esas condiciones. Si después surge alguna otra situación que puede ser, por ejemplo, Polanco de G, que supimos que Polanco de G no tiene una locomoción continua, eso lo descubrimos en las oficinas móviles, antes había una línea de OVNI, ahora no hay, y bueno, según eso se podríamos ir incorporando. El ministro, hace tiempo que están tratando, hizo, se realizó un piloto en Durazno, y fue bueno, y bueno, ahora se amplió todo el país. En la Junta Departamental de Florida, el pasado día viernes, se homenajeó al ex Intendente Cono Alfredo Brescia. Hoy tuvimos un homenaje por fecha de fallecimiento de Cono Brescia, mi viejo, y bueno, la verdad que nuestra familia Brescia, muy contento porque los seguidores se acordaron de un homenaje de una persona que queda en la historia del departamento, porque fue Intendente del año 90 al 95, cuando la calle fue Presidente también, fue un gobierno del Partido Nacional en lo nacional y en lo departamental. Y bueno, yo creo que quedan en la memoria, también quedan en la memoria las grandes obras que él realizó, como el Teatro Verano, el Paso de los Dragones, la Represa de Sausal, infinidades de kilómetros de caminería rural, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, creemos que todo eso queda muy reflejado en la memoria de lo que es el ámbito político y en el ámbito de un ciudadano común, no importa qué color político, ¿no? Tanto el Frente Amplio como el Partido Colorado reconoce sus virtudes y también sus defectos que un ser humano tiene, pero por suerte en este caso son más reconocidos por lo bueno que él actuó como persona y bueno, eso es lo que a mí me enorgullece. ¿Políticamente hablando, no? Políticamente, sí. Políticamente y personalmente, ¿no? Personalmente es lo que me ha tocado vivir y políticamente, sí, para mí es un orgullo y creo que dentro del Partido Nacional hablan de Brescia y ya todo el mundo sabe a qué se refieren, ¿no? El pasado fin de semana, jóvenes del Partido Colorado de la Lista 10 concretamente se reunieron en un congreso nacional aquí en Florida. Quien los acompañó fue el líder de la Lista 10, Pedro Bordaberri. Siempre hemos hecho los programas con los jóvenes, integrándolos a todos los equipos, pero ellos fijan la agenda de sus prioridades. El miércoles que viene vamos a estar lanzando los equipos, el trabajo en los equipos y los jóvenes ya están prontos para hacer valer sus opiniones en lo que va a ser el programa de Vamos Uruguay para la próxima elección. Estamos muy contentos, muy contentos porque vinieron de todo el país, muy contentos porque las iniciativas que nos traen son siempre buenas y muy contentos porque el Partido Colorado es el Partido de los Jóvenes. Hicimos la elección juvenil, en noviembre pasó, participaron 50.400 jóvenes y estamos muy contentos que se haga acá en Florida también, porque muchos de ellos son jóvenes del interior del Uruguay. Y esto es también para un partido salir a buscar a los jóvenes, pero también salir a buscar a todo el país. Cuando le pusimos Vamos a Vamos Uruguay era una invitación a moverse, pero Uruguay porque Uruguay somos todos y estas cosas son las que lo demuestran. El viernes 4 de octubre fue un día histórico para Florida porque se realizó la primera marcha trans en nuestra ciudad que concluyó en la Plaza Asamblea con una proclama que dio lectura Tania Patrón, referente local del colectivo trans que se formó en julio. Y también estuvo presente la fundadora de la Unión Trans del Uruguay, Richard Collette. 4 de septiembre histórico para el departamento de Florida. En el día de hoy se realiza la primera marcha por la diversidad sexual aquí en el departamento de Florida. Chicas trans de Florida y diferentes partes del país marcharon por la calle Independencia de nuestra ciudad. Acompañados por mucha gente, por muchos floridenses que respaldaron la marcha y por mucha gente que desde la vereda siguió la instancia de la misma. Reiteramos, un día histórico para el departamento de Florida con esta marcha por la diversidad sexual por las calles de nuestra ciudad. Reiteramos, un día histórico para el departamento de Florida. Precisamente en la Plaza Asamblea, Collette Richard dijo que esta marcha multitudinaria que se desarrolló en Florida, que contó con el respaldo, por ejemplo, del intendente, que saludó a las chicas trans en su paso por la intendencia, que contó también con Jacqueline Dardono, directora de Desarrollo Social, y del director de Cultura, Álvaro Rivas, haciendo toda la marcha, además de dirigentes y ediles del Frente Amplio, dijo que la marcha sirve para seguir trabajando y luchando por derechos que tienen las personas trans, por ejemplo, a derechos a la inserción laboral, a la inserción educativa, derechos que hoy en día son muy difíciles de obtener, sobre todo en el interior. Porque ustedes no se olviden que hoy en día la comunidad trans aún no tiene una inserción laboral, aún no tiene una inserción educativa, ni hablemos de los derechos culturales. No podemos seguir estudiando, porque como somos diferentes, somos víctimas de bullying. No trabajamos, no podemos ingresar a un centro de trabajo, porque somos diferentes. Entonces, ¿cuál es la única opción que le queda a la mayoría de nuestras compañeras trans? El trabajo sexual. No es una elección el trabajo sexual, señores. Es el único destino que le queda a la comunidad trans. Porque como somos trans, se cree que no estamos capacitadas para ejercer ningún trabajo. Se cree que no estamos capacitadas para ser profesionales, para poder estudiar. Y sin embargo, señores, tenemos acá una cantidad de ejemplos de compañeras que son enfermeras, docentes, que trabajan, como Lola que anda por ahí, en el Zunca, en la construcción, gente que es profesional. ¿Y qué ha pasado? Nada. No ha pasado nada. Somos iguales a todas. Entonces, gracias a toda la comunidad de Florida que hoy nos está acompañando en este lugar tan emblemático, frente a una iglesia, y eso realmente nos da mucho más fuerza para saber que nuestra lucha es real y es verdadera. Otros temas, amigos y amigas del ámbito político. El presidente de la Junta Departamental de Florida, Cayetano Stopingi, presentó el grupo de arquitectas que va a llevar adelante el proyecto ejecutivo de reforma de la Junta Departamental de Florida. Este grupo de arquitectas no es el mismo del grupo de arquitectos que ganó el proyecto de reforma de la Junta Departamental de Florida. Este proyecto que se concursó. ¿Se va a estar trabajando sobre el anteproyecto, haciéndole algunos cambios que se puedan... Sí, partiendo. Lo que ellos me gusten es que hay algunos ajustes que ellos... De funcionamiento más bien, que a veces en la Junta Departamental de Florida se dan cuenta y se va... ...y se utiliza la Junta, los funcionarios que aportan ideas para mejorar el funcionamiento, básicamente. Pero la base va a ser la idea. No, nosotros lo que... la proyección es de entregar, tipo, a fines de noviembre el proyecto para... A fines de noviembre. Para licitar... Ahí llaman a licitación de obra. Para la construcción y después arrancar enseguida alguna vez que se tenga... En primera parte, es este, el trabajo que vamos a firmar ahora, es hasta el pliego de condiciones y el llamado a licitación. Está perfecto. Luego esperemos continuar... Continuar con el asesoramiento de ella. Con el asesoramiento de ella. Está perfecto. Continúen supervisando la obra. ¿Ustedes son de Montevideo? Sí, sí. Son de Montevideo. Nacionalista Cayetano Topinchi. De forma directa a este grupo de arquitectas de Montevideo. Lo cierto es que luego el grupo inicial había hecho una contrapropuesta y los honorarios se equipararon prácticamente. Esto fue cuestionado por el Frente Amplio y por la oposición toda. De todas maneras, esta fue la respuesta del presidente de la Junta. No nos habían dado respuesta y nosotros, pero en forma permanente, estábamos en contacto con ellos y que la semana que viene, dentro de 15 días, hasta que surgió por comentario el nombre de una de las dos arquitectas. Y ahí el secretario administrativo se puso en contacto vía email con una de ellas. Y se llegó a un acuerdo de que presentaran una oferta. Casualidad que el día que llega la oferta de las señoras arquitectas, llega la oferta de los otros dos arquitectos. La segunda oferta. La segunda, sí. La primera oferta fue desechada porque era muy alta. Llega la segunda oferta de ellos y era muy similar en el precio, pero no tenía todos los servicios que nos prestaban las arquitectas. Por ejemplo, eran los planos de luz, de electricidad y de saneamiento, ¿no? O de sanitaria. Sí, es una oferta mejor. Ahí está. Entonces, yo toco porque la presidencia, a instancia de la asesoría letrada, tiene potestades como para hacer una compra directa a quien sea mejor la oferta. Y ya te digo, quienes intervinieron fueron el señor secretario, el asesor y obviamente que yo estoy para firmar porque tengo absoluta confianza en ellos. Si alguien piensa que no se obró correctamente, el que tiene las hechas tiene las sospechas que corra por cuenta de él. Otro tema del ámbito político. El director de ANCAP, Juan Amaro Cedrés, presentó renuncia a su cargo. El 24 de octubre entra en vigencia esa renuncia y el 26 comenzará su campaña electoral. Hoy en directorio lo que hice fue anunciar mi renuncia que mañana se la voy a enviar. La renuncia de un director se le presenta al presidente de la República. Bueno, ya hoy anuncié mi renuncia, la carta ya la tengo redactada, se la voy a alcanzar al presidente, señalando que la renuncia va a quedar efectiva con fecha 24 de este mes. Y de esta manera, al presentar la renuncia, ya a partir de ahora se puede iniciar el trámite para designar mi sucesor. Es algo importante para seguir en la continuidad. Lo mismo ha hecho Sendik, que va a renunciar el martes próximo y que ya está tramitándose lo que es la sustitución del presidente de ANCAP. Así que nos vamos en el tiempo que nos habíamos trazado. Siempre tuvimos previsto desde un principio que nosotros en octubre de este año íbamos a abandonar el cargo para encarar la campaña política. Y nos vamos con mucha alegría del sentimiento que hemos trabajado mucho, que hemos tenido un trabajo constructivo por Florida y por el país. Ahora estamos en la etapa de recorrer la República entera. Hemos estado en Artigas, en Paisandú, en La Valleja, en 33. Y así vamos a llegar departamentos en Rivera, departamentos por departamentos, para despedirnos de toda la gente con la cual, sumando, hicimos cosas por todos los departamentos de la República. Pausa. Ya venimos enseguida con más noticias.